No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo, no te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores No me despreciaste, sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Tu amor es alto, es profundo Y es ancho, sobrenatural Tu amor es alto, es profundo Y es ancho, sobrenatural 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 Sobrenatural, 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 no lo puedo entender, sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural 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 Sobrenatural